¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Suscríbete! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Qué bien te sienta la tarde con lo que ha llegado hoy! ¡Oh, déjame ver! La muerte en el cielo 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 Y en su aliento padecer Para remontar de nuevo La muerte en el cielo Se apoyaron en mi quicio y coroné Sus cabezas con tormentas Y para trapos quedaron las colchas Después de perder la cosecha Y me duelen Y me desduelo cuando afilo el vidrio Que rasga su vientre Se avergüenza el desollinador De dejar el camastro que siente Si me confieso inocente volverán a lacerarme el costado Germinarán azabachos, ladrillos, edificarán el calvario Se desvisten las rameras de mantillas rojas y cauces serenos Y barrunta el estómago que volverán los erizos hambrientos Juntos hicimos con cuchillos ese hogar Que se otoñaba con abrazas cada vez Que la desdicha lo embestía para entrar A revolver Se despeñirán la rabia y el pelaje Se agrietarán en los estíos Y a toda manera Soltando correajes Dormitaré Un tan sencillo